Capítulo 5 El universo unicelular Si bien en el mundo podían verse animales y plantas, ya fueran grandes o pequeños, también había otro universo, casi invisible, por así decirlo, el universo unicelular. No obstante, de estar constituido por seres tan diminutos, era extremadamente enorme. En él también existían animales, plantas y hongos, pero a diferencia de los organismos multicelulares, estos eran tan solo del tamaño de una célula, es decir, imperceptibles al ojo humano. De hecho, para que el hombre pudiera descubrirlos, tuvo que inventar los microscopios. La diferencia entre estos y los otros radicaba en que los animales, plantas u hongos pluricelulares estaban formados por muchos millones de células, organizadas en tejidos y órganos, de los cuales dependían completamente sus funciones vitales. Los organismos unicelulares, como su nombre lo dice, solo están constituidos por una célula, capaz de reproducirse y actuar de manera autónoma, pero una célula andando por ahí sola, tendría pocas posibilidades de sobrevivir, por lo que estos organismos unicelulares se aglomeran en grandes, muy grandes comunidades y a veces dan la impresión de ser un organismo extraño y amorfo, pero en realidad son el conjunto de miles de ellos. A decir verdad, en la Tierra no hay un lugar que no esté habitado por este tipo de seres microscópicos. Se hallan en el agua, en el aire, en la Tierra. Algunos pueden resistir altas o muy bajas temperaturas. Pueden adaptarse a las aguas congeladas de los polos o a las grietas hidrotermales en los cráteres de los volcanes. Algunas pueden permanecer por mucho tiempo sin agua. Otras viajan enormes distancias gracias a las corrientes de aire. Y en todo tipo de Tierra, ya fuese barro, humo o arena, pueden encontrarse. Pese a ser organismos tan pequeños, su número de especies sobrepasa cientos de veces al reino pluricelular. Es decir, en el planeta Tierra es exageradamente más grande el número de especies invisibles que las visibles para el ojo humano. Y otra característica espectacular de este tipo de organismos consiste en que, mientras uno pluricelular necesita días o meses para reproducirse, los organismos unicelulares pueden hacerlo en cuestión de segundos. A los organismos unicelulares solía llamárseles bacterias, y entre las que se llevaban bien, de cariño, solían decirse backbags. A estos pequeños seres se les consideraba animales efectivamente porque compartían las dos características fundamentales, es decir, no pueden producir su propio alimento y lo asimilan mediante la digestión. Evidentemente, no tienen una boca llena de dientes como la de los grandes animales, pero son capaces de abrir y cerrar pequeñísimos orificios mediante los cuales ingieren su alimento y les sirven como pequeñas bocas. Dentro de este reino, las opiniones acerca del hombre estaban muy divididas, pues evidentemente había backbags muy beneficiosas y otras muy nocivas. Claro, esto de acuerdo con lo que el hombre pensara de ellas. Hasta en los lugares más extraños como la boca, la saliva o el estómago de todos los grandes animales, incluido el hombre, había bacterias. Unas buenas que ayudaban al proceso de digestión y otras nocivas que se instalaban en los dientes y provocaban tremendos dolores. Unas que afanosamente, cual trabajadores mineros, se encargaban de desmenuzar en partículas más pequeñas los alimentos para poder ser procesados por el cuerpo y, en cambio, otras como la salmonella, que cuando llegaba a entrar al estómago impedía el trabajo de las buenas bacterias y el desastre podía ser terrible. En realidad, los humanos tenían una larga lista de bacterias nocivas, pues eran las causantes de enfermedades muy graves, dado que podían instalarse en un tejido y acabar con él o evitar que otros microorganismos cumplieran su función. O también podían producir toxinas o sustancias tóxicas para el hombre, para algunos animales o plantas. Es decir, las Vax Vax podían atacar cualquier otro organismo o cualquier lugar como el estómago, las vías respiratorias, los riñones o la piel. Pero el hombre también había encontrado bacterias aliadas, es decir, las Vax Vax buenas, que le ayudaban a combatir a las malas. Entre ellas, la más conocida era la streptomicina. El hombre nos cuida porque cuando se enferma le ayudamos a curarse, dijo una colonia justamente de esta familia de streps, a lo que otra colonia de Bacillus cercana respondió, pues ustedes eran muy buenas, pero a nosotros nos aprecian más, porque les ayudamos a producir queso, yogur y además nos utilizan en mayor cantidad que ustedes. A ver, ¿qué humano no alguna vez ha comido queso? Entre el reino de las Vax Vax eran comunes este tipo de discusiones, pues se ufanaban de ver quién era más trabajadora y benéfica para el hombre. Pero nunca podrían llegar a un acuerdo, porque en realidad tanto unas como otras eran muy importantes. Pues dirán lo que dirán, pero a nosotras nos estudian más, porque vaya que les causamos dolores de cabeza y de estómago. Dijeron por ahí unas bacterias que no tenían oficio ni beneficio, identificadas por el hombre como enterobacter. Ellas eran las causantes de la pudrición de la carne, y si en algún momento lograban introducirse en el organismo humano, se pegosteaban, haciéndole sufrir fiebres y dolores en la panza. Dentro de esta charla no faltó el presuntoso comentario de Botilinum, el nuevo, magnífico y asombroso descubrimiento, que no era para tanto, pero así se sentía. Por años había sido considerada una bacteria sumamente venenosa y maléfica, pero ahora el hombre finalmente le había encontrado una utilidad. Pues ustedes dirán lo que dirán, pero a nosotras nos tienen una tarea sumamente difícil y dedicada, dijo Altiva la colonia. Efectivamente, sobre todo los médicos la utilizaban para inyectarla en los músculos de la cara, con lo que evitaban la formación de arrugas en la piel, cosa que no les gustaba a los humanos tener en el rostro. Claro que su fin no era tan notable como la curación o la alimentación, pero en conclusión, las Vax Vax Botulinum dejaban atrás su oscuro pasado de perversas e indeseables e ingresaban al imperio de los buenos organismos con un nombre reluciente, Botox. Para todo el mundo era fácil comprender que las plantas transformaban lo inorgánico en orgánico. Este proceso era de suma importancia para el reino animal, pues todo animal subsistía gracias a las plantas, pero las plantas subsistían gracias al trabajo de las bacterias del suelo, pues ellas hacían la otra mitad del ciclo, es decir, transformaban los desechos orgánicos de nuevo en minerales inorgánicos. Sorprendente, ¿no? Así, el trabajo de las bacterias consistía en procesar las fuentes de alimento para los seres verdes. Inmensamente más humildes, las bacterias de los suelos cumplían su misión. A ellas no les importaba lo que los hombres pensaran, simplemente con ahínco se dedicaban a recomponer el suelo. Es decir, Vax Vax, como el Bacillus subtilus, tenían la función de desdoblar los desechos, para ello, aunque sonara feo, era preciso descomponerlos, pues de ahí se obtenían los minerales para el crecimiento de las plantas, independientemente de que fueran buenas o malas. Así pues, de manera directa, estas bacterias ayudaban a las buenas plantas e indirectamente beneficiaban al hombre. Por desgracia, no todos los humanos sabían de sus largas faenas. Y estos, con el fin de atacar a las malas bacterias, también pasaban a destruir a un montón más de estas bacterias trabajadoras. Además, los humanos, con sus extrañas costumbres de poner sobre los suelos cemento o pavimento, rociar venenos y echar basura, cada día les complicaban la manera de hacer su tarea. Pero tal cual soldados de un obediente regimiento, ellas se las ingeniaban para continuar. ¿Te has dado cuenta que los hombres solo cuidan a unos cuantos tipos de plantas? Preguntó intrigado Rizobion, otra Vax Vax de los ejércitos de desmenuzadores. Bah, los hombres solo cuidan lo que creen que les conviene, pero no se han dado cuenta que todos somos uno. Es decir, todos tenemos una función y todos necesitamos de todos para que este gran mundo siga siendo como es. Nosotros necesitamos a los hongos, las plantas a nosotros, el hombre a las plantas y animales, todo es un gran sistema. Pronunció inteligentemente el Bacillus subtilus, mientras proseguía con su empleo de desmenuzador, y continuó, Mira, por ejemplo, según que los hombres cuidan a sus plantas, les echan encima quién sabe cuánta cosa, que nos impide a nosotras poder nutrirlas bien, y encima hasta nos andan desapareciendo. Y luego, lo peor, se les ve molestos porque sus plantas no les dan lo que debieran. Rizobion bien sabía que el Bacillus subtilus podía pasársela hablando y hablando todo el tiempo. Pero para él no solo era cuestión de hablar, sino de hacer algo y dijo, Mi querido subtilus, ¿y si algún día, por ejemplo, convocamos a todos los del reino Vagvags, nos ponemos en huelga y dejamos de trabajar? Subtilus se quedó un momento en silencio, cosa extraña en él, y entonces, como si de pronto algo se le hubiera revelado, comentó, Mi buen Rizobion, más tonto no se puede ser, ¿no ves que si dejamos de trabajar, el mundo se llenará de pestilencia? ¿No habrá comida para las plantas? ¿Los animales morirán, y hasta nuestro reino corre el riesgo de desaparecer? Y no queremos que eso suceda, ¿verdad? Después hubo silencio. Subtilus se quedó rumiando las palabras de Rizobion. Pensándolo bien, tal vez no era tan tonto, quizá podría haber algo de interesante en su plan de huelga. Desde luego, que ningún habitante del planeta Tierra, ya fuera grande o pequeño, deseaba que su mundo se extinguiese. Tan solo, lo que pretendían la mayoría de los seres, era el reconocimiento a su trabajo, es decir, a la función que tenían, y a su derecho a existir.